Acaricia mi ensueño El suave murmullo de tu suspirar Cómo ríe la vida Si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mío el amparo de tu risa leve Es como un cantar Ella quien da mi herida Todo, todo se olvida El día que me quieras La rosa que engalana Se me estira de fiesta Con su mejor color Y al viento las campanas Dirán que ya eres mía Y locas las fontanas Se contarán su amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Aranido en tu pelo Luciérnaga curiosa Que verás Que eres mi consuelo Y un rayo misterioso Aranido en tu pelo Luciérnaga curiosa Que verás Que eres mi consuelo El día que me quieras El día que me quieras Aranido en tu pelo Lúcia de la locura El día que me quieras Y un rayo de la locura Y un rayo de la locura Que eres mi consuelo Y un rayo de la locura